Papi esto es de la calle, pa la calle socio Ya tu sabes papi, macho de noise maker junto a Tony, Balbero papi Estamos roncando bien duro, estamos en New Jersey ya tu sabes vacilando con los muchachos, preparando el disco Tony va a estar en el junte eso, bien pendiente que vamos a estar haciendo mucho ruido En New Jersey, Puerto Rico y en todos lados papi porque nosotros estamos en todos lados cabrón Papi desde Bayamá a Guayanilla salí a 12 Ya tu sabes salí a 12 en New Jersey papi champa y caro bebé Y en todos lados, nosotros estamos en todos lados cabrón Nosotros si podemos roncar cabrón, hey de Real Life Records papi Yeah papi